de las elecciones generales Amigos, es momento de una entrevista. Hoy se inicia el debate presidencial para las elecciones generales dos mil veintiuno. Recordemos que se ha dividido en tres grupos de seis y se realizará en tres fechas diferentes. Hoy, veintinueve de marzo, el treinta y treinta y uno de marzo. Esos debates son realmente importantes para que la ciudadanía se pueda informar. Para hablar más sobre el tema, nos encontramos con Jeffrey Ratzitzky. Él es analista político y director del Grupo Fines. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Paloma. Un gusto conversar contigo. A pocas horas del primer debate presidencial, son tres debates importantes, como bien lo ha señalado, estamos ya próximos a las elecciones generales y van a ser fundamentales tanto para la decisión en relación a la presidencia de la república, como al congreso, porque sabemos que los liderazgos de los candidatos presidenciales también tienen una influencia relevante en cómo decidimos la elección al parlamento. Así es, señor Jeffrey, precisamente hoy tendremos seis candidatos, George Forsyth por Victoria Nacional, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Marco Arana del Frente Amplio y César Acuña de Alianza para el Progreso. Recordemos que estos grupos se han sorteado en vivo de manera pública y finalmente hemos tenido este resultado. ¿Cómo observa usted este primer grupo? Bueno, el grupo combina algunos candidatos que están disputando la entrada a la segunda vuelta, otros que probablemente solo aspiran a pasar la valla electoral y mantener la inscripción, mantener ciento de protagonismo político o eventualmente tener o conservar una bancada y finalmente algunos que saben que tienen una opción muy remota, muy complicada, pero tienen la posibilidad de tener un espacio que les permita pues un protagonismo, una difusión de ideas, de mensajes que pretenderán aprovechar también y podrán arriesgar porque tienen mucho menos que perder. Yo haría dos comentarios. El primero en relación al formato y a lo que vamos a comenzar a ver esta noche es que algo que probablemente corregiremos en los próximos años o ojalá lo hagamos que tener 18 candidatos a la presidencia de la república pues es bastante ineficiente, no se requiere para cumplir, no cubrir todo el espectro político y es muy complicado para el elector, para la ciudadanía conocer las propuestas, es prácticamente imposible y por eso el formato está en grupos de seis. Entonces esa sería una primera reflexión y la segunda es que los debates son fundamentales no sólo por lo que se dice en ellos, por la contraposición de opiniones, por las posturas, sino por las conversaciones que generan. Los debates muchas veces contribuyen más que a ganar votos, a consolidar el que ya se tiene y a descartar algunas opciones y es a partir de ese descarte que se genera una nueva conversación. Estos debates en una campaña bastante insípida donde la terrible pandemia y sus efectos brutales han copado el interés mayor en el debate público sobre los últimos días en estas dos semanas finales nos da la oportunidad de poner los reflectores en algo que es fundamental, que son las elecciones generales. Respecto a la participación de candidatos, algunos ya tienen experiencia en debates anteriores, ¿esto les daría cierta ventaja? Depende. Siempre es importante la experiencia y en política, por supuesto también, pero los debates se preparan y lo que uno puede ver es que tanto se han preparado los políticos, los candidatos para los debates. Sin duda la experiencia contribuye, pero podríamos tener algunos que a pesar de su inexperiencia se han preparado muy bien para esta oportunidad. Entonces diría que sí, es importante, pero no es lo más determinante. Bien, listo. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de que alguno de los candidatos no decida participar en estos debates? Creo que sería un error. Me parece que esta es una campaña, como le señalaba, con poca ilusión, con poco entusiasmo, es inédito en nuestra historia tener a tan pocos días de las elecciones generales candidaturas con tan poca intención de voto. Eso refleja varios factores, pero uno de los que refleja es la poca ilusión y el poco liderazgo de las principales figuras en la contienda electoral. Eso no ha sucedido ni hace cinco, ni hace diez, ni hace quince años. Entonces, en ese escenario de poca ilusión y de poco interés por la campaña, las limitaciones por la pandemia, desaprovechar una oportunidad como esta me parece un error. Y por otro lado, en la ciudadanía, en el electorado, podría verse como, digamos, una suerte de desdén a la ciudadanía o que no hubo la postura, no se atrevió, digamos, a confrontar posturas. Mi sensación es que los candidatos que decidan no ir al debate tienen más que perder que de ganar, porque no hay un puntero, digamos, a diez, quince puntos que podría darse lujo, ¿no? Me parece que con elecciones estrechas y con una sensación de desánimo, el debate tendría que ser aprovechado por todos. Es una oportunidad para los candidatos, en todo caso. Creo que sí. Listo. ¿Y qué opina usted de que en este formato de debate se incluya la participación de los ciudadanos a través de una pregunta? Me parece muy bien que se incluya la participación de los ciudadanos. Dependerá de qué tan bien se escoge esa pregunta. Muchas veces desaprovechamos estas pocas oportunidades para ir a cuestiones sustanciales o relevantes para el electorado y nos quedamos en elementos tangenciales, ¿no? Secundarios. Ojalá que sean buenas preguntas y sobre todo que sean buenas respuestas. Y ojalá que tenga alta audiencia la presentación de estos debates y sobre todo que generen conversación. Que en estos últimos días de campaña discutamos, debatamos sobre las preferencias, porque eso es fundamental en democracia. Intercambiar opiniones, contrastar posturas. Sin eso la calidad de la democracia se debilita. La calidad de la democracia se ve mucho más allá que el mero hecho de ir a votar el día de las elecciones. Efectivamente, así es. Los temas que se van a ver en este debate son medidas frente a la pandemia, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. ¿Cuál considera usted que el elector tiene más interés en este momento, en esta etapa? Creo que el principal es el de la pandemia, porque marca el contexto. La pandemia tiene muchas aristas. Tiene la arista sanitaria, tiene la propia arista económica y ahí está toda la parte de empleo, que siempre es, digamos, un motivador del voto fundamental. Pero tiene también, usted lo decía, como un tema aparte, el de educación. Tiene una arista educativa. Fíjese cómo un efecto de la pandemia es que nuestros escolares no han podido regresar a los salones de clase. Y hace un año y medio están vacíos los colegios, ¿no? Entonces, y las universidades y los institutos. Y cómo eso ha modificado las dinámicas sociales y familiares. Entonces, yo diría que la pandemia es el principal asunto, pero tenemos que entender la pandemia mucho más allá del asunto sanitario. Tenemos que entender la pandemia a partir de sus efectos, ¿no? Creo yo que los candidatos que mejor conecten con los efectos, con la situación de crisis que atravesamos. Fíjese que más de dos millones de peruanos han pasado a la pobreza el último año. Eso es brutal. Lo que avanzamos en reducción de la pobreza en casi una década, lo hemos retrocedido en un año. La deserción escolar, mayor informalidad ya en una sociedad donde es bastante precario el empleo. Entonces, es una situación muy particular la que vivimos. Y creo que toca conectar con ese sentido de urgencia y de crisis. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Perfecto. Ahora, si vemos desde la perspectiva del elector, ¿qué es lo que el elector debe ver, debe observar, debe estar atento en estos debates? Mire, no hay una fórmula única de qué es lo que debe ver el elector. Cada elector percibe lo que prefiera. De hecho, la mayoría cuando ve un debate no se queda con el íntegro de los contenidos, sino con algún mensaje, alguna frase, algún gesto, ¿no? Alguna omisión quizá, algo que esperaba de un candidato y no estuvo, o quizá alguna sorpresa, una respuesta concreta. Entonces, las motivaciones son distintas. Lo que sería importante es que prestemos cierta atención, es que confrontemos las posturas. A estas alturas hay millones de peruanos que están entre dos o quizá tres candidatos y una oportunidad como esta probablemente lo ayude, no sé una fórmula mágica, pero lo ayude a tomar una decisión y a pensar en los próximos días qué hacer con con su voto. Bien, listo. Muchísimas gracias, señor Jeffrey, por acompañarnos aquí en JNI Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted, escucharlo y quedó clarísimo que el debate debe girar en torno a propuestas, a ideas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Cuídese. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.